¿Cómo se relaciona la educación para la paz con lo ambiental? Que muchas veces es como cuando uno ve los procesos de paz como que es como el gran paralelo ausente la parte ambiental. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre educación para la paz y lo ambiental? Pues yo creo que hay una relación muy íntima en la medida en que lo medioambiental, en la comprensión contemporánea que ello tenemos, es un elemento cada vez más complejo y más presente. Nosotros teníamos lo medioambiental como el cuidado de los recursos naturales y el cuidado del agua, de los bosques, del aire, el no contaminar. Pero hoy en día la conciencia ambiental es una cosa mucho más grande, que permea todos los aspectos de la vida individual y colectiva. Incluso el problema que tenemos del calentamiento global nos ha puesto también en envolver sobre cuestiones que habíamos olvidado como los problemas éticos universales. Si sube esto, no dos, si sube tres grados desaparecemos y desaparecemos todos. Entonces la idea de que el medioambiente es una cuestión que tiene que permear todos los ámbitos de la sociedad, hoy digamos está mucho más diseminada que en el pasado y nos lleva a esto de la conciencia ambiental. Ahora la pregunta tuya, ¿qué lugar ocupa eso en el proceso de paz? Es bien paradójica, bien paradójica, porque por un lado lo que ha aparecido es que la liberación de los territorios de la violencia y que permite los nuevos accesos, en el caso colombiano en particular, está produciendo una enorme catástrofe ambiental en las zonas que, otra vez, paradójicamente la guerra había preservado de la actividad económica. Entonces el aceleramiento desbordado de la deforestación, de la minería legal e ilegal, de la comercialización del agua, tanto desde actores ilegales como desde el gobierno, la proliferación de concesiones, ¿cierto? Nos está precipitando a una crisis ambiental que de alguna manera terriblemente la guerra había contenido y entonces estamos en el desafío de la administración del medio ambiente en un contexto de paz, donde el medio ambiente, como lo decía Rosa Ludi, conduzca a la constitución de bienes comunes y no simplemente que la paz conduzca a la privatización de los recursos ambientales, ¿sí? Quiero terminar con un ejemplo en concreto de ese particular. Estamos sobre la mesa tres concesiones hechas por el gobierno nacional, ¿sí? En el macizo colombiano, que es donde nace el 70% del agua de este país, para minería de cielo abierto. Y ese es el resultado de que allí ya no hay guerra. Bueno, sí, entonces, ¿qué significado tiene eso? Pues nos pone en un nuevo escenario político de confrontación por la defensa del agua. O sea, vamos a tener que movilizarnos los bogotanos para detener las concesiones en el páramo de Sumapaz, que es nuestra reserva de agua para los próximos 200 o 300 años, como le tocó hacer a la gente de los santanderes, protegiendo sus páramos respecto de la explotación minera, como lo han hecho los indígenas de la Guajira, respecto a la disposición infinita de agua que necesita la explotación del carbón frente a la nula disposición de agua de las comunidades. Eso solo por poner ejemplos de que creo que la paz sí abre. En este momento la política que viene, es una política de discusión sobre las condiciones ambientales que debemos proteger o no y cómo lo vamos a hacer. Entonces tiene una íntima relación el proceso de paz con nuevos problemas, pero también la paz va a tener que pasar, ya no solo si la discusión de los 50 y los 60 es sobre la disposición, el acceso a la tierra como producción, hoy la discusión va a ser cómo vamos a acceder a la protección de los recursos que necesitamos de aire, agua, tierra para poder sobrevivir o simplemente es una cuestión que vamos a lanzar al mercado y que el mercado decía cómo va a resolver y cómo se va a explotar de la mejor manera para el que mejor lo pueda hacer. Eso, digamos, son las discusiones contemporáneas del conflicto, toda la relación en contra. Yo creo que el debate del medio ambiente pone a la humanidad en la perspectiva de la sobrevivencia y del proyecto de humanidad viable. Y en torno a la paz y concretamente en Colombia, vemos que la afectación del conflicto armado y de la violencia ha estado a muchos niveles, pero donde las responsabilidades no tienen que ver con los alzados en armas, sino que tiene que ver con la forma en como se han decidido las políticas para el desarrollo en Colombia y en los países que están en toda la perspectiva neoliberal de la economía. Hoy en día estamos hablando de derechos de naturaleza. O sea, si uno fuera a pensar en generaciones de los derechos humanos, la primera generación era la lucha por la libertad, la segunda por la igualdad, la tercera por la solidaridad, pero quién sabe si tenemos ya aportes de una cuarta generación que tiene que ver con que ya no solamente es importante regular las relaciones entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y la naturaleza. Pero no solamente es de la buena voluntad de los ambientalistas, sino que es responsabilidad absolutamente de todo ser humano, racional, saber cómo se relaciona con la naturaleza y con la dignidad que está inserta, que es un tipo de dignidad diferente, pero dignidad al fin y al cabo de los animales y de cada planta y de cada ser que está puesto en la naturaleza. Entonces, yo creo que si le diéramos un giro más fuerte a los derechos de naturaleza y a la justicia ambiental, para comprender mejor por qué es importante construir la paz, no solamente para mejorar las relaciones entre humanos, tendríamos nuevas perspectivas de construir la paz. En Colombia, por ejemplo, todo lo que ha significado lo que planteaba Roberto en términos de las políticas que se han tomado para la explotación de los recursos naturales en Colombia, también han estado afectadas de manera particular por la cultura del narcotráfico. Y esto es uno de los acuerdos importantes que está atravesando ahorita las decisiones de paz para la construcción de paz. ¿Cómo educar políticamente a todas y a todos los ciudadanos en torno al cuidado? A la ética del cuidado de sí, a la ética del cuidado de las relaciones con los otros, pero también a la ética del cuidado con la naturaleza, con el medio ambiente. Porque realmente, si en una época las violencias mundiales han estado en torno al petróleo, no se dice falsamente que las nuevas posibilidades de guerra pueden estar en torno al agua, en torno a recursos naturales que son fundamentales para la sobrevivencia humana. Entonces, es central, esto ya no puede ser solamente de los ambientalistas o de los de la perspectiva de género, sino definitivamente toda la raza humana, todas y todos los ciudadanos del mundo somos responsables de lo que pase con el medio ambiente. Por eso es un derecho de tercera generación, el derecho al desarrollo y el derecho a la paz. O sea, es un derecho que compromete a todos los poises y a todas las naciones acerca de cómo conservar el medio ambiente, porque nos afecta absolutamente a todos. Y nos afecta tanto en violencias internas como violencias entre países. Es decir, compromete la paz mundial, ni siquiera solamente la paz dentro del territorio nacional, sino de las relaciones geopolíticas con todo el mundo. Y eso implica lo que en los últimos años ha sido tan importante y que ha patrocinado una filósofa política hindú en torno a la pedagogía de la tierra. ¿Cómo educar a todos los seres humanos para que se relacionen de una manera diferente con la naturaleza, con el cuidado de la tierra y con la función productiva y económica que preserve el proyecto de humanidad a través del cuidado de la tierra? Sí, evidentemente, si ubicamos medio ambiente, paz, si vemos en algunos capítulos del acuerdo de paz con las FARC y ahorita el que viene, que es un gran componente muy importante, que es el tema del cuidado de los recursos naturales, que es un ex histórico de LLN y va a ser un componente de negociación. Naturalmente, estamos en uno de los países más diversos del mundo, estamos en quinto o sexto lugar, antes éramos el segundo. La riqueza que tiene Colombia es inigualable, obviamente los recursos naturales son parte de la negociación política y mucho tiene que ver con las políticas públicas que se generen, con el tema de patentes para la explotación de recursos naturales, que es el debate complejo, el debate que se está dando porque ahí se le está haciendo consultas a los ciudadanos si pueden explotar ciertos territorios en el tema de la minería, es un tema político que se está en este momento en discusión, entonces algo complejo es cuál es el punto de equilibrio, porque eso tiene que ver con las finanzas públicas del Estado, qué ingresos, claro, uno llega y el cuidado del medio ambiente, pues lo deseable es no explotar, sino cuál es el punto adecuado de explotación de las riquezas naturales y cómo se explota para tener unos ingresos al Estado, las finanzas públicas, que ese es el debate que se está dando en muchas regiones del país. Y no simplemente con las grandes multinacionales que llegan, se llevan los recursos de nuestra gran riqueza y hasta dónde es el punto medio para el cuidado del medio ambiente. Otro es ese esquema global que se tiene, que es el cambio climático, desde ahorita en noviembre seremos sede de Colombia sobre algo pedagógico que se llama Modelo Naciones Unidas sobre el cambio climático. A nivel latinoamericano tenemos el honor de ser aquí con la Fundación Domopaz y Hans Seidel, sede en Colombia de eso, es sensibilizar lo que está pasando a nivel global, todas estas tormentas que están pasando en el Caribe y que cada día hay más elementos que como que muchos sectores no creen porque consideran que el tema del cambio climático es un tema político de manejo general mundial, pero definitivamente somos convencidos de la importancia de que los ciudadanos, la sociedad entera sea consciente de lo que significa el impacto del cambio climático. Y eso tiene que ver con mucho de paz y por eso esos temas están inmersos inmersos en las negociaciones que están llevando a cabo en Colombia. Bueno, para la pregunta de cerrar es la de la localía y es entendiendo que el sentido de la universidad militar es acercada a las fuerzas militares, a la sociedad civil por medio de la educación superior, ¿cuáles consideran ustedes que debe ser el rol que debe asumir la universidad militar en las negociaciones de paz y en el posacuerdo? Recordaba que hace unos meses estábamos en una discusión de ese estilo aquí en la universidad militar y tal vez lo primero que se me viene a la mente es que tal vez la guerra también nos dejó ver la importancia que tiene para un país el manejo de su fuerza pública, el sentido de que la fuerza pública sea un bien público, de que la fuerza pública sea una fuerza de derecho, pero también lo que está esperando la gente que sea una fuerza efectiva y que sea una fuerza que pueda dejarnos las condiciones de tranquilidad que necesita la sociedad para funcionar. Y creo que todos reconocemos, los ciudadanos, reconocemos el rol tan importante de la fuerza pública en la resolución del conflicto, ¿cierto? Pasando como por su fase más radical que fue el diseño y la conducción de una guerra interna. Hoy, creo que también nadie lo dudaría, la deuda que tiene la paz actual con el desarrollo y haber podido llegar a llevar las condiciones de la guerra a su fin, que es como la pretensión de toda fuerza pública. Ese talento acumulado, esa inteligencia, ese desarrollo de conocimientos y práctica, tiene que revertirse hoy en las posibilidades de llevar toda esa acumulación social a la construcción de la paz. Y no es el primer país que lo hace. Países que han sido potencias militares tan importantes tienen clara conciencia, por ejemplo, de que en estos días, por ejemplo, leía, buena parte del desarrollo de las teorías de las organizaciones o de la teoría de construcción de proyectos, ha venido de los desarrollos en defensa, en muchas ocasiones, que son los proyectos más complejos que tiene la sociedad. Yo creo que hay un potencial muy grande en que el acumulado social y de conocimiento de la fuerza pública redonde en la construcción del conocimiento y un enorme acumulado de paz que nosotros necesitamos. Y en ese sentido, pues siempre hemos dado la bienvenida a la contribución que ustedes hacen desde la Universidad Militar, entendiendo, digamos, las perspectivas que tiene este país de tener una fuerza pública consagrada a la preservación de la paz y a la construcción, al pensamiento y la creación de la paz en el país. La otra cuestión que a mí me ha parecido sumamente interesante, y ustedes como miembros de la red Unipaz, miembros sumamente activos, es también lo que nos han ayudado a entender y a descubrir, y es que cuando desde una universidad como esta, se desarrolla la creatividad y se desarrolla el potencial de las ciencias, ve uno la contribución enorme que puede hacerse. Lo digo yo que vengo desde una universidad católica, ¿cierto? En el siglo XIX se ponía muy en cuestión la capacidad que tenían las universidades religiosas para hacer una contribución a las ciencias, y las universidades religiosas lo que asumieron fue con toda seriedad ver las conexiones entre ciencia y fe, y por ejemplo lo que he visto, no solo en las javerianas, sino en muchas universidades católicas o religiosas, protestantes o de cualquier tipo, las hinduistas en la India en la misma dirección, para construir conocimiento. Esas eran discusiones del siglo XIX. Yo creo que las discusiones actuales son muy interesantes en el sentido de cuál es la contribución que tú preguntabas desde la ciencia militar, la ciencia de la defensa, las ciencias de construir estas enormes organizaciones que le dan paz a un país para construir la paz a partir de su profundo conocimiento de la guerra. Y quisiera terminar además con una cuestión. Fue una lección muy interesante para el país durante la negociación política, que tal vez los miembros de la mesa de negociación, tanto del lado del gobierno como de las FARC, que más rápido entendieron y que más fácil nos comunicaron la necesidad de hacer los acuerdos, fueran los miembros de la fuerza pública que estuvieron allá, los generales que hicieron parte del equipo del gobierno, pero también los miembros de la guerrilla que estaban más familiarizados con el conflicto, porque fueron ellos los que tenían más clara el impacto y la necesidad de la construcción de la paz, vino de los sectores más militares el mensaje de paz más radical. Y eso creo que es una cuestión que tenemos que valorar y que da una ruta, tanto para la universidad militar como para todas las universidades. Alberto. Sí, definitivamente la universidad militar tiene un eje fundamental que de una u otra forma podemos coger toda la charla de esta mañana en varios componentes de la educación para la paz, pero para la fuerza pública. Indudablemente debemos decir que han sido fundamentales para las negociaciones que se han dado, para que se haya logrado el acuerdo, en este caso con las FARC, pero el reto está en el posconflicto y ahorita ese cambio y ajustes que tienen que hacer las fuerzas militares en estos temas. Sé que la escuela de guerra que hace poco estuvimos con Reunipaz haciendo con los próximos generales, con el CAEN, ellos están muy pendientes de todo lo que significa conocer visiones de diferentes sectores de la sociedad, y específicamente en el área de la educación, y pienso que la universidad militar sorpresivamente desde hace unos cuatro años veo cómo con ustedes que nos han invitado y ustedes que hacen parte de la red de universidades han sido muy activos, pienso que es de las universidades más activas que he visto con beneplácito indudablemente, cómo son inquietos, tanto que este programa lo estamos haciendo en torno a eso, y cómo han activado este proceso de llevar, no solamente a la sociedad civil, a los estudiantes, pero estoy seguro que se está viendo básicamente a las cúpulas militares, también con los programas que se están haciendo con la Policía Nacional, pero hablando de las fuerzas militares, indudablemente están haciendo un trabajo importante y hay que generar espacios de reflexión, pensiones diferentes a todo nivel, desde los generales de la república hasta el soldado raso, y hace poco analizamos con Naciones Unidas las posibilidades de que se cambiara el servicio militar obligatorio por el servicio social, y es un tema que está en bogas, estuvimos en Ministerio de Defensa, hablando con coroneles en este sentido y viendo el impacto que produciría que los jóvenes fueran y continuaran el proceso de las fuerzas militares como ha sido tradicional, pero sabemos y entendemos que el país está pasando por un momento que tiene otros peligros en temas de seguridad y defensa, y que en este momento las fuerzas militares se están acomodando a las nuevas circunstancias, actual y en los próximos años, y que debe mantenerse ese nivel de fuerza para contrarrestar los peligros que lleva el posconflicto, porque no podemos dejar que otras bandas armadas o las disidencias se puedan agrandar, y es un momento muy sensible, se habla que en el primer año de las negociaciones es un momento principal, yo pondría dos o tres años, porque no podríamos pensar que ya en dos años, mejor dicho, ya las partes de los que han sido de las fuerzas ilegales se conviertan en bandas criminales, y naturalmente las fuerzas militares juegan un papel importante, y sí he visto que desde la universidad militar y desde todas las instituciones que conforman la fuerza pública han estado muy pendientes, y la educación y todos estos escenarios son fundamentales para sensibilizarlos y que reconozcan su papel fundamental para el fortalecimiento y el mantenimiento de nuestra democracia. Yo creo que el reto, Colombia tiene un reto muy grande en todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo en resignificar el lugar que tiene la fuerza pública en la construcción de la paz, y sin duda la sociedad colombiana necesita reconocer, valorar el papel que ha tenido la fuerza pública en la defensa y la seguridad de la sociedad, y cómo ha aportado también en términos de vida y de integridad de todos los que pertenecen al sistema de la fuerza pública, lo que han aportado de las vidas que se han perdido, los órganos que se han quedado mutilados, las familias que se han desintegrado. Pero también necesita, además de ese reconocimiento público que hace la sociedad a ese papel que ha cumplido la fuerza pública, también necesita autoexaminarse. Sócrates decía que la pedagogía de la política y la democracia tenía que ver con la capacidad que cada sector tiene de autoexaminarse, de vida examinada, y de poder reconocer sus aciertos y sus desaciertos, de poder reconocer el aporte que ha hecho a la paz, pero también el aporte que ha hecho a la guerra. Y yo creo que en eso estamos todos los sectores de la sociedad, tenemos que autoexaminarnos, y la verdad solamente se puede construir en la medida en que haya una apertura real de la iglesia, de la fuerza pública, de la educación, acerca de lo que hemos hecho y dejado de hacer para construir la paz. Hay un acumulado muy importante, yo creo que de las fuerzas públicas existentes en Latinoamérica, Colombia, por la complejidad del conflicto armado, creo que ha ganado muchísima inteligencia y capacidad para analizar los conflictos, para intervenir los conflictos, para estar en todos los terrenos de las maneras más intrahumanas, en condiciones de garantizar esa seguridad y garantizar la defensa del territorio. Pero hay unos retos importantes, además de la autoexaminación, para que puedan contribuir a la verdad real, no a la verdad diplomática, sino a la verdad real de cuál ha sido el papel que ha tenido en la construcción de la sociedad y del desarrollo. Hay unos retos muy importantes, porque la construcción de la paz hace que la seguridad y la defensa tenga una nueva lectura, y tenga una nueva lectura en torno a cómo se lee la defensa y la seguridad de los ciudadanos y del territorio en función de la pluralidad, en función del pluralismo, en función de la democracia, en función del medio ambiente, y cómo realmente toda esa energía que estaba en este momento centrada en combatir a las guerrillas, realmente se centra en combatir el delito, se centra en combatir el narcotráfico, se centra en combatir la corrupción, que toma fuerza y vida y se convierte en unos factores de mayor inestabilidad de la sociedad colombiana. Entonces, esa nueva relectura de la sociedad y de qué significa un Estado social de derecho para la defensa y para la seguridad, hay que hacer esa relectura. Y ese es un reto muy importante, y creo que en esa tarea está la fuerza militar, porque estamos escuchando toda la cantidad de ejercicios y de propuestas formativas, que se están haciendo diplomados, maestrías, incluso doctorados de la seguridad y la defensa en perspectiva de paz. Es decir, por qué esto nos cambia muchas reglas de juego, porque el enemigo ya no es solamente la guerrilla, sino que tenemos que ver que los enemigos de la paz son los que no permiten la democracia, que los enemigos de la paz son los que realmente están todo el tiempo robando el presupuesto de lo público. Ese es el gran reto de la fuerza pública y creo que ahí vuelve y juega. La educación no es solamente para profesionalizar la excelencia de la seguridad y la defensa, sino para formar antes que militares, seres humanos y ciudadanos, que a través de la defensa y la seguridad pueden contribuir a la paz. Bueno, a Alberto, al profesor Roberto, a Rosa Ludi, les damos las gracias por este encuentro en el magazine del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar. A ellos gracias y a todos los que nos van a ver ahora en directo o luego de forma sincrónica. Gracias por su participación y a ustedes muchísimas gracias por compartir este espacio que es nuevamente su casa como la red de universidades por la paz que estamos todos compartiendo. Gracias por ver el video.